Hoy les traigo una nueva receta con plátano, así que no te vayas. No olvides dejarnos un like y por supuesto, seguirnos para más recetas deliciosas. En una olla colocas un chorrito de aceite y lo dejamos calentar. Por este lado tenemos carne de cerdo que está picada en cuadrito, tiene un poco de sal y pimienta. Puedes utilizar la que tú prefieras, costilla o solamente carne de cerdo. Después de unos minutos volteamos la carne para que se dore del otro lado. Cuando está doradita la retiramos y reservamos. En la misma olla vamos a colocar un chorrito de aceite de achiote y también tenemos por aquí cebolla morada y pimiento que está picado en cuadrito. Vamos a sofreír y aquí vamos a condimentar a gusto. Yo le voy a colocar un poco de sal y pimienta. También le vamos a colocar un poco de comino y seguimos mezclando. Cuando esté listo el refrito reservamos por unos minutitos. Por ese lado tenemos dos plátanos verdes que vamos a rayar por el lado más finito del rayo. Ten mucho cuidado para no lastimarte las manitos. Ahora sí, volvemos a nuestra ollita. Colocamos el plátano junto con el refrito. Ahora sí, colocamos un poco de caldo de vegetal o caldo de pollo o simplemente agüita. Ahora traemos de regreso la carne de cerdo y mezclamos. Opcional puedes colocar aquí una cucharadita de maní disuelto. Yo no le voy a colocar porque no encontré. Dejamos cocinar hasta que reduzca. Terminamos con un poco de cilantro. Servimos súper calientito acompañado de arroz blanco. Déjame saber en los comentarios qué otra receta te gustaría que preparemos aquí en el canal. Y ahora sí, a disfrutar. Mira qué pinta y súper fácil de preparar. Nos vemos en el siguiente video.